qué decir no nos ha estimado está jugando si está en norteamérico está jugando desde su casa no 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 sé amigos ustedes que más o menos ven los streams tiene idea lo que sí es fácil no le da almuerzo el día de hoy si gana esta serie y ha llevado el primero el segundo ya pero se ha perdido mucha experiencia luego mucho mucho oro mucho las que por no querer utilizar tay bringer o sea si puede ganar el labor de la traje de las que teo y le des y le des fuera agresivos no estás vas a negar el clip de rango ahora yo no soy ni yo no le llego ni a los talones a lo no pero yo sé que tay bringer no lo puedes usar así así por así porque es eso exactamente el clip de rango quede en rango de lina y no no puedes es para merte bringer así por así si amigos quinte que es el refuerzo del equipo de ego boys reemplazando a drake el que está con problemas familiares y enfermo al mismo tiempo vamos a ver cómo va el tradeo de farmento optimado pues dentro de lo normal tienen dios todo se pierde se lo pierden todo el dulce agüero muere en la parte inferior este es otro kill para el equipo de ego boys acorde de un daim perdón acortando la diferencia en el marcador en bot de nuevo rises va encima de saber last o sea es exactamente lo mismo de la primera partida no en top cámara en top lion pero vamos a ver abajo también el bush termina ganando line termina que en la parte superior mientras tanto se verla en la línea de voz un golpe se llega el trato lo va a generar con el magic stick y al final el imp lo pone en jaque no tiene race saber light intenta seguir avanzando por el salto conecta aunque en sombra el ursa no logra dar el último golpe y esto le termina costando la vida al carry del equipo de go boys estampide en bolsa vela muy bien el speeder ha sido evadido mientras tanto hierocota llega con el homing misil y no teniendo el race tiene que tener extrema cautela al final de cuentas el impey un par de golpes aseguran un kill limpio encima de hood wing en top timado pierde la primera vida primer cp de respuesta llega de la mano de nix pero no van a poder matar a quien teca tiene un nivel más frágil tan o red fire black buscamos el impey de la el es un primero termina conectado de la mano de la del torrente a continuación nix ha muerto timado mientras tanto que la merced del resto cuidado el tren de maná lo pone en jaque mientras tanto se ver la rota también para defender la posición de tirado pero quien teca no quita el dedo de ring longa no no tiene mucho maná para trabajar pero lo que quiere es la torre en la parte superior inmediatamente está y no termina fortificado llega cara coloca tremendo bush va habilitando la posición de lion para que limpia y que el double ice de quinte que se lleven otro kill undain pierde dos héroes en la parte superior y lograrán tomar la primera torre de la parte vamos a ver el smog muy bien esto me gusta ego boys no está perdiendo tiempo ganan el escaramuz en todo no se retiran van a intentar seguir dominando la jungla del rival mientras tanto en medio de raíz ya con el rey se enfrenta a braille tres niveles de ventaja comenzamos con el spam del nasa al google que el spray lo cual hace que raíz tenga que replegarse al rango de la torre timado no tiene ring carne última no está más muerto ex marx de spot gos y red fire blast entra de lleno el barco quinte que es el siguiente boom con el sharpshooter cara se logra llevar el kill en contra de timado mientras tanto en medio de la fiesta es otra porque raíces tiene reyes a la vuelta cara logra colocar el busbo pero no agarra nadie país se mantiene algo directo y que me ha explicado el salto también braille es un tanque de guerra sigue aquí pasar por encima de él no va a ser tan sencillo mucho menos ignorar el daño que puede ofrecer pero fue limpia la negó la runa de igual manera aunque le va a costar la vida el que el spray era para bright al parecer quinta que tiene su fanática nada más la gente muy muy interesada en ver su desempeño en este equipo woodwind canaliza no agarra nadie skycar past finger of the enter wars donde quinte k termina seteando dos kills a long queda severamente castigado de igual manera un doble impale le permite a la un asegurado que con cal menos intenta replegarse no alón en el todo del ámbito de aguante tirón logra colocar el ex marco spot dudo mientras tanto logra la visión para canalizar un nuevo homie misil y verá el no quita el dedo de reglón seguimos con el nasa algo continuamos con el que el spray el toque del ámbito de la verdad raíz es que no creo que lo vaya a poder matar la verdad bráil termina tanqueando y el dominio y llega a manos de él brisa va por atrás dos seres ha perdido el equipo de un daim y bráil sigue reciendo castigo progresivo al polo optimado acaba de llegar respire las reyes rápidamente antes de celebrar el avance tuvo lora colocar un go down amedrentador timado dando la vanguardia quiere jalar el favor o agro encima de él pero al final de cuentas se termina muriendo el ursa pero el bien es que llega a mano también de quinceca 2 por 2 el intercambio la torre al día de media punto de carne vio al diabolik y diles para se asegura la toma de la estructura cara mientras tanto va a escapar de las garras de celeste aquí con esto seguimos bastante parejos la verdad mis amigos aunque en ésta se funda en un poquito más por haber tomado la torre ex marx de spot en la parte inferior rápido go ship encima de saider life y en teca llega también el eul septer pero tenemos el warstone llega el bushwag también y adiós el braga muerto cara utiliza la corso dice robert king ex marx de spot medio junca hay drinker de lleno habrá y lo pueden matar con el donde está jodling jodling es clave aquí logra colocar el rey canalizado bien perfecto y se vuelve inmediatamente fácil toma la cabeza de la risa la pero la detallación de la mano del equipo donde hay negocio y va asegura ciertas resistencias timado dando vanguardia encima de quinteca tuvo acaba de aparecer por el condón no es suficiente es la contra del brisa el bag es el futuro ni que decir se verla y en tratado termine con donce con cara el bolsa la castilla de manera severa pero que tenga también mete la presión y al finger del arranca la vida 2 por 1 intercambio mantenemos el break y cuidado tuvo tiene colocar el roca para estimados enfoca encima del siguiente y es el ursa no tenemos rey en son por el daño es letal raíces intenta escapar con sombra quinte que espera paciente el culo de habilidades para ver si puede etcétera algo pero timado no le va a permitir lograr colocar el crítico al final es un 3 por 1 de intercambio la victoria a punto de tomar el equipo de ego boys no tiene muchas fichas en el tablero que el equipo de undain y le va a costar la vida siguiente todo mira cayendo el todo es de quinte que asegura el kill dominating para él y en un 4 por 1 ego boys gana la pelea nada pero nada mal mis amigos un day de igual manera no nos va a quedar amedrentados los héroes regresan a la vida e inmediatamente a buscar una pelea nunca un poco maltratado se retira con de la smart spot a la base saberla de avance invisible cara oculto en sombra saben que están utilizando a braille como carnada raices también tiene sed de sangre aquí la última le salió también realmente al equipo de ego boys no hay por qué pensar que no les pueda salir esta no encontramos un meander logra limpia y termina atrapando bolsillo a continuación conectamos de lleno colocamos el race en conectamos el acoso también y cuida está el maga que el quinta que lo termina asegurando vuelve a perder 3 el equipo de undain y ahora si se puso sabrosa la cosa para el equipo de ego boys no solamente ganan dos peleas al hilo sino que eso les permite tomar el primer rosán de esta partida por red y nomás amigos en fin no te voy aprendo todos los días gasto con ganas porque dios mira toda la gente me sigue entonces me siento más comprometido vamos a ver a tan o encontrando un impey cara busca evitamos cuidado momeander logra colocar el impale de él mientras tanto braille aparece en la fiesta también el gochín con enta aseguramos resistencia hasta no en busca de la retirada del call down llega a long intentar asular la retirada del compañero al real de cuentas que intenta ha sido la única víctima y el lion va a lograr escapar pero la pelea no ha terminado aún el equipo de undain no va a amedrentarse pase lo que pase el cara reciben a salgo y esta le sale baratita realmente el equipo de undain de go boys perdónos x mars de spot cuidado o muy bien le terminan frenando a hugo en la canalización para castigar a braille y esta es la buena para el equipo de undain encontramos mining storm air de speed pulsada y el king speed llega para rises el intercambio por fin le favorece al equipo de undain vamos a ver si vamos a matar a long también cuidado intenta regenerar utilizando el toque del arlo pero tiene cuatro eres encima punta de críticos y pulso no va son tres las víctimas esta sí te salió muy barata el equipo de undain solo muere el aerocopter rises termina encontrando un error que queda rezagado y el dominating para ego boys bueno un aliciente como le costó varios recursos al equipo de undain ganar esta pelea tienen que retirarse y esto está en tira y aflojo una vez más no 2 de cadena dura minuto 20 es nada no pero undain recién no se ha logrado sacar luego de haber ganado la última pelea aún defiende el equipo de undain su torre de medio e inicia la braille no es tan buena idea la verdad ahora la split en medio timados y una intención también ya logramos tener un brisa el back tope de network en la partida por 2000 de network encima de el ursa bueno así que la diferencia no es tan grande la verdad que digamos se verla se encuentra el upsetter lion logra el hex el impale agarra el homing misil conecta el fusnova castiga y es un kill más que fácil para el equipo de ego boys termina encontrándose con rises el impale conecta casi el salto le permite escapar colocamos el race de igual manera pero el upsetter evita buenos segundos de que la habilidad en uso el nasal gu la rentiza avanzamos seguimos espalando cara muy de cerca pero no creo que tenga lo suficiente para habilitar la retirada no hay se termina cayendo perdido la ventaja de rossi analón termina forzando la pelea encontramos en el combo del coche más torrente encima de duro mientras tanto quiere pelear al parecer reyes no tiene que retirarse desde atrás hoy le termina castigando creo que tú y canalizó el sharpshooter pero un manden le devolvió el daño utilizando es para carpas la pelea se mantiene el triple stun de la mano del hood wing pero de igual manera undain gana la escaramuza asegurando un 3 por la limpios y sin intercambio ganan una nueva pelea por wing bush va en teca warston serio están peleándoles tu atimado los está forzando a sobre extender aquí al final de existen a un sharpshooter ni de acercan optimado aprovecha la ausencia de un par de eres del enemigo y asegura la torre en la parte inferior pero raíz lo va a matar estimado en voz jurado reactivar requimiendo el file last pero del arma mantenemos presión timado tocleando encontramos mientras tanto el lion hudwin ojo llegue el que también se ve la line y stop buscamos a leer de speed el gol si va a ser perfecto termine contando prácticamente a los no el doble lure center quien fue realmente muy manera generamos con el mekans y el como que parecía perfecto para el equipo de ego boys termina siendo básicamente su acaboza porque la pelea se mantiene y encontramos un embajado gran cuidado alón termina cayendo debido al pulsova con unos cuantos golpes de la mano de timado y es un 2 por nada sin intercambio y limpio termina revelando la posición de rises al igual quien tenga cuidado timado con el salto utilizamos la estampida solamente ha perdido la ventaja del ring carnet pero no logra ralentizar debido a la estampida aunque sigue siendo una victoria por todo lo alto el equipo de undine que a su vez les va a permitir tomar la tier 3 en la parte inferior y va bien y se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos iba tan bien el equipo de undine no de go boys perdón porque nos confundo de go boys undine no perdón el más mínimo error pierdes una pelea en un punto en el que no debes inmediatamente tienes estructuras pero la itemización del ursa también va bastante lento recién va a terminar difusa blade y el rey king ya está con su siguiente y tengo luego del arme muy probablemente ya tiene el jeven scowler así que otro problema para el ursa water no ya con una ventaja de casi 10.000 de network supongo que el equipo de undine esperará el siguiente rosa del encuentro antes de intentar dar la estocada final al lado tarp shooter conecta finger of death para borrarse nada más que el drag rises mientras tanto que me raise a su lado la posición para que el cunca responda con un box go ship mientras que el splitter sigue castigando el área atinamos a colocar un gyrocotter con un bombing misil mantenemos el right click el nasal good el kill spray timado en apretos y aquí el speed llega a manos de braille esta partida probablemente se acabe en un par de minutitos mis amigos se pierde dos de nuevo el equipo de go boys y te cae el cuidado timado regresa a la vida solamente para encontrarse con su ex compañero de equipo y asesinarlo junto con braille al parecer mis amigos esto se ha vuelto cuestión de tiempo pero al menos yo puso buena resistencia el equipo de go y no falta mucho no dos minutos como máximo para que se rosa no aparezca poco más minuto dieciséis eso es lo que le queda en esta partida el equipo de ego boys uno por nada undain es el favorito bush wak a con shot conecta war stone también se acaban de borrar mientras tanto doble impale termina sitiando uno por uno el intercambio en el sector se agafara de foco llega el risa back más al good yo le estoy avanzas de velar colocamos los campitos del go ship conecta mientras tanto el look se queda deshabilitado pero en bkb a lo mantiene algo de right click pero no lo puede hacer en contra de raking lion intenta escapar de las garras del resto de avances del equipo de undain estimado termina encontrando red fire blast mientras tanto braille sigue ralentizando cuando logra colocar el tremendo impale quinta que espera paciente el cooldown de sus habilidades logra avanzar con un warstone doble stun llega también el double edge un par de golpes cuidado retornamos el mecan mantiene regenerado saber live ha muerto braille mientras tanto asegura un doble kill pero está sobrescendiendo el equipo de undain y esto aseguramos un 3x1 en intercambio en siguiente la lista va a ser el ursa bueno y ahora si cambia totalmente la variedad de la posible pelea caras en luego de escapar logro de utilizar el skirby le cuesta unos cuantos héroes undain pero matan el core importante no braille sigue vivo itching el timado también bw s i'm so strong guys i'm so strong Lo bueno es que Hugo Boyz no se da... No da el brazo a torcer, ¿no? Están dos sets de barracas en contra. La partida se ha puesto un abrir y se ha dejado súper difícil, pero... Están intentando levantarla de la mejor manera posible, ¿no? Más o menos lo logran en esta última pelea. Kara, no encuentra. Timado, Smart Sports, reposiciona. Los críticos terminan devastando, ¿eh? Al final de cuentas el Skrubi le va, pero intenta escapar. Kara logra colocar el Bushwag, ejerce Stunt. Dano responde con un Impale. La Consol le pone un poquito más de freno al Bristleback. Pero mientras tanto, el que queda atribuado, rezagado, es Kinteka. ¡Muere! A manos de ese Everlight, Timado, le arranca la vida a Tano. Mientras tanto, el duro se ha deshabilitado con el Raze, perdiendo segundos valiosos de la habilidad. Nunca viene con el Goshi, venta de lleno, Leon Diz, brockeado. Leshwag ha muerto, el doble estuve conecta. Llega también el Sharpshooter, pero solamente termina encontrándose con el Gero Cotter. Timado mantiene la posición defensiva y con esto, Kinteka que acaba de compliarse. ¡Ha muerto! Dole kill para Braille. Y yo creo que ahora es Kandora de que sí, claro que sí. ¡Timado! ¡Oh, Kinteka! Así lo acepta GG Wellplay. Y de esta manera, el equipo de Undain cierra. El día de hoy, en un contundente 2-A0. I'm so strong guys, I'm so strong.